Seguramente has estado jugando pruebas o series o competitivo y siendo honestos, Crisol en general, y te has encontrado con una maldita arma por todos lados. Obviamente me refiero a Lanza Gravitatoria, la cual está reinando como nunca y desde hace mucho tiempo en Crisol está reventando y poniendo unos chingadazos que ningún otro arquetipo. Además de que la sensación que tiene a día de hoy es genial, es más consistente, tiene un daño bastante considerable, sin dejar de lado su ventaja exótica que hace de Lanza Gravitatoria un arma súper competente a día de hoy. Así que si tú sufres o estás haciendo bullying con esta arma, quédate que este video te interesa mucho, además veremos todas las armas metas que están disponibles a día de hoy y las más usadas para pruebas de Osiris y competitivo. Si estás buscando obtener el mejor loot posible, Blazing Boost cuenta con los mejores servicios Sherpa, en donde jugarás con profesionales para aprender todas las mecánicas. Encontrarás actividades como la nueva mazmorra, tanto en normal como en maestro, recuerda, tú juegas con ellos. Si te interesa, no olvides utilizar mi código BESIRZ5 para un descuento extra. Bien chicos, ¿qué le hicieron a Lanza Gravitatoria? Pues prácticamente, como puedes ver de fondo, menciona que los pulsos de ráfaga contundente pasó su daño crítico de 41.95 a 42.55. Y además, sus rondas por minuto aumentaron a 320, disminuyendo así el tiempo para baja óptima de 0.87 a 0.80 segundos. O sea, el time to kill es muy bajo, lo que hace que se haya vuelto meta de forma rápida. Y un paréntesis, los pulsos de ráfaga contundente son aquellos que cuentan con dos ráfagas. Pulsos como el de pruebas de Osiris, llamado Cuidado de Aisha o Nullificar de la nueva Raid. Y obviamente Lanza Gravitatoria, al ser de doble ráfaga, pues se le aumentó a 324 rondas por minuto. Solamente vean los clips de fondo, la cadencia es brutal. Por este simple y sencillo cambio, hace que llegue al top 3 literal de armas más usadas. Tanto esta semana como el fin de semana pasado. O sea, lleva dos semanas consecutivas en el top número 3. Además, mencionar que es un arma muy divertida de usar, en verdad es muy muy buena. La sensación de disparo es genuina. El efecto de sonido, el recoil bastante controlable. El hecho de que sea secundaria, se combina con muy buenas escopetas primarias. Como algún día, escopeta que como saben, es brutal. Y que ya hizo un video específico. Y que de hecho, por si fuera poco, esta escopeta se posicionó en el top número 10. Ya que Lanza Gravitatoria tiene que combinarse con una buena escopeta de leyenda. Así que en este momento, una de las mejores builds es Lanza Gravitatoria. Y la escopeta algún día, que es de daño cinético. Y que hace sinergia con la subclase prismática. O cualquier subclase de arco. Que si te interesa el God Roll, te dejo el video fijado en los comentarios. Ahora, hablando del top de armas, este es el de la semana pasada. Como puedes observar en el puesto número 10, teníamos al Mensajero, Masoignio. As de picas, siempre fiel. Finalidad condicional, nunca pasa de moda. Asesino 64, sigue a tope. Y también se unió a la lista, el pulsos viejos tiempos. Que le tengo puesto el ojo, lo puedes sacar en gambito. Pendientes que se viene el video del God Roll. Y bueno, lo más importante, Lanza Gravitatoria. Con 310 mil bajas por debajo de rosa. Y el rifle de Elsie. Pues bueno, ahí está. Manteniéndose fuerte. Y recuerden que fue la primera semana. Por lo cual, las cosas cambian. El mapa cambia. Pero lo más importante, la gente va adaptándose al meta. Y esto nos lleva a este fin de semana. A día de hoy, que estoy grabando este video, aún es viernes. Viernes por la noche. Así que ya se puede previsualizar o ir viendo hacia dónde va a ir dirigido el meta. En este caso, parecido al anterior, tenemos algún día en el top número 10. Hace picas, baja de posición. Masoignio sube. Y bueno, lo más importante, rosa toma el liderazgo. Y Lanza Gravitatoria se mantiene en el top número 3. Como pudiste ver, el pulsos viejos tiempos toma su lugar. Ahora chicos, ¿qué pasó aquí? Bueno, si ponemos la comparación. En este caso, faltaría llegar al lunes para ver cómo termina esta tabla. Pero bueno, comparándolo con la anterior semana, puedes observar que los arquetipos son exactamente los mismos. Simplemente se movieron del lugar. El único que salió del meta o del top sería Mensajero. Recuerden que Mensajero recibió un NERF. Si no sabes de qué carajo estoy hablando o qué le pasó, lo subí en el video anterior a este. También te lo dejo en los comentarios. Ya que hicieron muchos cambios en bastantes armas. Si tú realmente quieres saber qué es lo más usado, aquí está la respuesta. Pulsos de ráfaga agresiva. De ráfaga contundente. Rosa, haz de picas. 140 rondas por minuto. El único automático. Cobust up. Y escopetas, escopetas y más pinches escopetas. F por los snipers. Porque ni un maldito sniper figura aquí. Ya que el flinch es una mierda. Solo para aclarar, ¿ok? Igual la respuesta. ¿Cuáles son las mejores escopetas? Algún día. Finalidad condicional. Y asesino 64. Punto. Déjame tú en la caja de comentarios qué armas estás usando. Si te resistes al meta, ¿cuáles son tus armas favoritas? ¿Qué es con lo que estás reventando? Y lo que más te gusta usar. Y si usas el meta, ¿cuál es tu combinación favorita? Y eso, chicos, nos lleva al siguiente punto. Builds. ¿Cuál sería la mejor build para lanza gravitatoria? Y por qué no, la escopeta algún día. Ya que está en el top. Bueno, para no hacerte el cuento largo. Básicamente, recordemos que la lanza gravitatoria es de vacío. Y la escopeta cinética. Bien, hasta aquí todo en orden. Ahora, nosotros queremos potenciar el aim para lanza gravitatoria. ¿Qué vas a requerir? Bueno, en el casco, obviamente, dos apuntados de vacío. Así de sencillo. Recuerda que cada apuntado de vacío lo que hace es aumentar los puntos de asistencia de apuntado del arma. Y si acumulas más, pues más números positivos tendrás y menos tiros vas a fallar. En este caso, cuando tienes dos mods de estos, te da ocho puntos de asistencia. Si tuvieses tres, bueno, te dará diez puntos. Ahora, chicos, la ventaja de lanza es que tiene una estabilidad brutal de 100 malditos puntos y un alcance de 90 con el catalizador. Y además tiene arma vorpal con el catalizador, el cual ayuda a bajar enemigos con super, como en este clip de fondo. El cabrón trae super y lo reviento super fácil desde una distancia segura, super safe y haciendo más daño gracias a arma vorpal. Y además recordemos que usar esta arma para romper el escudo de un combatiente o de un guardián mientras lanzas tu super, te otorgará sobre escudo. Y lo más importante, las bajas con esta arma causan la detonación de objetivos enemigos y hacen aparecer proyectiles de vacío que rastrean enemigos. Esto es genial cuando matas a uno que está pegado a otros dos. Es muy probable que te lo lleves por este perk que ayuda mucho. De hecho, lo nerfearon hace tiempo porque era bastante poderoso. Y bueno, ¿por qué es tan popular si tuviera que competir con el pulsos de Asia de pruebas dos iris? Básicamente por su rasgo intrínseco. Agujero negro. El segundo disparo en ráfaga abre un agujero a través del espacio-tiempo, generando mayor daño y un retroceso sin disminución. Por eso lo vas a sentir tan perfecto a la hora de jugar. Y bueno, en el tema de los brazos, aunque su velocidad de recarga es buena, 57. Alimentador de vacío. Es genial. Más velocidad de recarga. Y destreza de vacío. Más velocidad de manejo o de desenfundado. Recuerda que entre más rápido desenfundes, te puedes salvar en muchas situaciones de que llegue un titán y te reviente. En el pecho, chicos, apuntado inquebrantable de vacío. ¿Qué hace esto? Reduce el flinch al recibir fuego enemigo. Esto mientras apuntas con armas de vacío. ¿Cuánto te reduce el flinch? Bueno, pues básicamente te da un 30% más de resistencia cuando te equipas dos mods. Si tú en algún caso te equipas tres, te va a dar un 35% de resistencia. Y bueno, si llevas escopeta cinética o de algún daño elemental, en este caso, funda cinética para que el arma se recargue sola. Y no tener que estar haciendo la animación y perder tiempo. Y dicho, chicos, básicamente esa es la combinación correcta y perfecta. Igual, como dato extra, si llevas la escopeta, olvidé mencionar que lo combines con capacitador elemental. Aumenta el manejo. Si llevas una subclase de arco en la subclase prismática, te puedes poner cualquier opción. Todas son bastante buenas. En este caso, como puedes observar, el manejo llega a 100. Por esa razón, es que jugar con estas dos armas es súper satisfactorio. Muchísima movilidad, muchísimo daño y gran tiempo de respuesta para cada una de ellas. Y listo, chicos. Ahora sí, estás preparado para pruebas de Osiris o cualquier modo de juego. Si ya estabas hasta la madre del meta o no matabas nada, pues recuerda compartir este video para que más guardianes, amigos y compañeros de escuadra tengan la oportunidad de reventar en crisol. Gracias por ver, gracias por llegar hasta aquí. Ten pendientes que se viene el pulso de Gambito Bebé y otros arquetipos bien ricos. Dicho eso y si nada más, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.